el reje. Guanatos FM punto Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. Gracias. 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 La verdad, Arturo, te agradezco que hayas venido. Tú eres un testimonio espectacular, de verdad. Hay tanta gente a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí sé. Arturo Garanza, el primo coach empresarial. Primo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Es un placer para mí estar un día más aquí contigo, haciendo presencia, trabajando, trabajando, trabajando para cada día ser mejor, para cada día ser mejor. Actitud mental positiva con Arturo Garanza, el primo, te insta a que jamás desistas. Tenemos que trabajar intensamente en nosotros para tener ese crecimiento y tener esa base de avance en nuestra vida. Hoy en día te invito a que hay que sonreírle a la vida. Hay que sonreír todos los días para que estemos contentos y felices. Actitud mental positiva con Arturo Garanza, el primo, te invita a que todos los días sonrías, a que vivas el presente, a que vivas el hoy, a que estés de momento a momento sonriéndole a la vida. Hay un dicho que mi padre decía, cuando comas frijoles, ceruta pollo, cuando comas frijoles, ceruta pollo. Y créeme que eso me quedó bien claro porque hay ocasiones que la vida nos da un ladrillazo en la cabeza y nos da otro ladrillazo y otro ladrillazo, pero quiero decirte que vamos a salir de ese pantano tú y yo. Quiero decirte que dentro de la obscuridad existe esa luz. Así es de que cuando la vida te dé un ladrillazo y te dé de pedradas y te cargue las pulgas más pesadas, porque esas son las pruebas de la vida. Quiero decirte que tú tienes que estar preparado para levantarte una y otra y otra y otra vez. Sí, se vale caerse, claro, sí se vale caerse, pero también se vale levantarse. La semana pasada fui a almorzar con un joven, estuvimos platicando y me hizo esta pregunta, me dijo, oiga primo, me dijo, he soñado y sueño ser grande, sueño ser exitoso, sueño ser exitoso, primo, pero ¿qué me falta? Primo, hoy en día te digo que soñar no es todo. Las personas que soñamos con los ojos cerrados solamente quedan sueños. Hoy en día te voy a contestar o te voy a decir lo que le contesté a ese joven que lo considero amigo. Le dije, primo, el que sueñes dormido solamente queda en sueño. Pero yo quiero que sueñes tú con los ojos abiertos. Soñar con el ojo abierto es ir a trabajar el éxito. Hay que trabajar el éxito porque he soñado ser exitoso, pero también he ido trabajando el éxito. Hoy te digo lo mismo, para ser exitosos tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos, tenemos que enfocarnos, tenemos que estar ahí. No es nomás soñar. Soñar es un deseo, se convierte en un deseo. Un sueño es una idea que se convierte en un deseo y ese sueño tú lo tienes que trabajar. Por ende, hoy te digo que te insto, te insto, persiste, resiste, pero jamás en la vida desistas. Tú tienes que cumplir esa meta. Tú tienes que cumplir esos sueños. Hoy en día tengo cuatro formas buenas para que te sirvan allá en la calle, para que te sirvan en el campo, porque actitud mental positiva con Arturo Bucaranz, el primo, con gusto, con un placer de servir, te traigo este buffet para que tú elijas cuál de esos platillos, cuál de esos cuatro platillos que el día de hoy te voy a poner para que tú aprendas. Te invito a que nos escuches detenidamente, porque yo vivo todos los días en la calle. Mi vivir está en la calle, porque ahí es donde voy a buscar aquello que yo realmente necesito, aquello que yo realmente me gusta hacer, aquello que realmente me apasiona, pues es la calle. Y me encuentro diversas conversaciones, diversas opiniones, diversos comentarios, y uno de ellos me gustó mucho, pero mucho me gustó, que te lo voy a compartir de una manera desmenuzada, en donde yo estaba trabajando un producto, y empecé a vender un tipo de producto a esa persona, en donde mi producto era muy bueno, y empezó la persona a decirme, el cliente, me empezó a decir el cliente que, pues, que quería precio y que quería precio. Entonces, le comenté que sí podíamos darle un precio mejor, pero con una calidad menor, y me dijo, yo quiero precio, bueno, sí puedo trabajar ese producto, pero con una calidad menor. Bien, efectivamente, hicimos lo que el cliente pidió, porque acuérdate que nosotros somos personas, nosotros los vendedores somos personas que solucionamos problemas. Entonces, yo como vendedor le estaba solucionando un problema a ese cliente, en donde él quería precio más barato, entonces, mi, mi deber fue decirle, si hay precio más barato, pero va a disminuir la calidad, no es la misma calidad, me dijo, a mí lo que me importa es el precio. Bien, me encantó, te lo voy a decir, tú si eres vendedor, no sé qué es lo que seas, te sirva esto. Empezamos a trabajar con él, le empezamos a entregar el producto, una vez bien, otra vez bien, otra vez bien, no sé cuántas ventas se hizo cuando llegó el momento en que él se da cuenta que el producto se rompía, que el producto se abría y empezó a renegar por el producto. Y fíjate bien mi experiencia, el cual te la voy a transmitir. Me dijo, primo, me dijo, este producto se está rompiendo y la verdad sí no me sirve. Ok, le dije, nada más hay dos clases de tu producto. Me dijo, ¿cuáles son? El que sirve y el que no sirve. No tienes opción. Nada más son dos. Tú me pediste un producto barato que no sirve. Y el que yo te estaba entregando era un producto caro, pero de calidad que no se rompía. Entonces, tú tienes dos opciones. O sigues comprando eso o sigues comprando lo bueno. Porque aquí no pierdes, no pierde el cliente. El cliente tiene varias opciones. Tiene cinco lugares donde ir a comprar y tú no tienes cinco clientes a quien venderle. Solamente el que viene es el cliente. Entonces, ¿quién es el cliente? Aquel que trae el dinero en la mano y la intención de venir a comprarte. A ti te conviene comprar producto barato. Ah, bueno, pierde clientes. Hoy en día, mi mensaje este es. A que tú también tienes dos opciones en la vida. Tú tienes dos opciones en la vida. La primera es trabajar tus sueños. Para que tú seas. Esa persona de calidad. Y te conduzca al buen vivir. O la otra opción es estar ahí sentado esperando. El tiempo pase para seguir viviendo. Esas son dos opciones. Bueno, número uno es que tú no hagas. Tú ve a un lugar. Eso me quedó experiencia. Tú ve a un lugar. Y nunca en tu vida vendas algo que a ti no te guste. Esa lección de vida me quedó a mí muy marcada. Vamos a decir, si yo vendo birria, un ejemplo, o puede ser cualquier ejemplo, lo que tú, lo que tú vendas. O vendo ropa, o vendo queso, o vendo servicio, o vendo seguros, o vendo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué sea. Pero vamos a decir que yo vendo bolsa, un ejemplo. Entonces, si yo no me gusta la bolsa que se rompe, pues no hagamos, vendamos vendamos algo que a nosotros no nos gusta porque va a ser lo mismo. Me estoy dando a entender. No vendamos lo que a nosotros no nos gusta que nos venda. No vendamos lo que a nosotros no nos gustaría que nos vendieran. Esa experiencia de esta persona, la verdad, a mí me quedó bien marcada. Cuando tú miras algo que tú digas esto, no lo compro, no lo vayas a vender, no, no lo compro, no lo uso, no vayas a vender eso, no vayas a vender eso. Allá en la calle hay muchos productos que son de calidad y hay otros que no son de calidad. Habemos personas que pagamos los precios y habemos otras personas que no alcanzamos para pagar ese precio. Pero en la mayoría, en la mayoría de nosotros, como compradores, siempre asociamos lo barato a lo corriente, lo barato a lo, a lo, a lo, a lo, a la calidad. Entonces, si vamos a comprar, no sé, una bolsa de calidad que vale a 20 pesos y hay otra que nos ofrecen a 10 pesos por más barata. Yo como comprador asocio que es un producto barato, por lo tanto, es un producto de no calidad. Y en la calle, todos los días vivimos eso. Yo todos los días vivo todo eso. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú crees, tú crees que el que compra el Rolex, lo compra por ver la hora? Analiza mi comentario. ¿Cuando hay relojes más baratos? ¿Cuando hay relojes de 200 pesos, de 300 pesos? En cuestión de asociar el precio, es la calidad. Y habemos personas, como dueños de negocio, que buscamos precio y queremos calidad. Y no se puede trabajar así. No se puede. O hay calidad de buen precio o hay calidad de menor precio. Pero no se puede tener buena calidad a menor precio. Digo, no soy dueño de la verdad. Simple y sencillamente estoy platicando mi experiencia. Bien, vamos a empezar a trabajar en nosotros. Si yo hago gelatina y si algún día he comido alguna gelatina por algún lugar y no me gustó, pues nada más como vendedor analiza qué tienes que hacer tú, cómo tienes que trabajar tú ese producto que vendas, gelatinas, tamales, para que empieces a trabajar desde tu trinchera y te hagas competencia a ti mismo. Soñando despierto para hacer esa buena tamalera y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hacer tamales de calidad, porque habemos personas que si pagamos el precio. Un buen tamal lo saboreas rico, un buen pozole lo saboreas rico, pero vas a un lugar en donde el pozole está malo, el tamal está malo, pues nomás comiste esa vez. Y eso pasa mucho en las carreteras. Cuando tú vas de viaje, llegas a un restaurancito y la comida, ay, hijo del agua azul. Y dices, no, está, no me gustó. Y sabes cuándo llegas a comer a ese lugar? Ya no vuelves. Ya no vuelves a comer. Vamos a trabajar en nosotros mismos para lo que nosotros vendamos o el servicio que demos, lo demos como que si fuera para nosotros, que, que a mí me gustaría o a mí me gusta para mandar al cliente satisfecho, para mandar al cliente contento, a mí me gustaría, como me gustaría ser tratado. Así trata a los demás. Hay que tratar a los demás como queremos ser tratados. Punto número dos. Punto número dos. Me ha tocado vivir. Esto que te voy a decir. Lo voy a platicar con mucho respeto. Aquellos que me merecen respeto. Si usted va a trabajar con alguien que usted no admire y no respete. Nunca en su vida vaya a trabajar para él. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Primo, prima, escucha. Si, si algún día en la vida. Tú vas a trabajarle a alguien que no lo admires y que no lo vayas a respetar. Por favor, no lo vayas a hacer. No vayas a trabajar con esa persona porque va a ser muy tóxico todos los días o tus ocho horas que tú estés trabajando con esa persona. Es algo que cuesta mucho trabajo entenderlo. Eso lo vivimos muchas personas. Quizá que tengamos negocios familiares y que cuando ya nos está yendo bien queremos meter al primo, queremos meter al hermano a la empresa, queremos meter al hijo a la empresa, queremos meter al cuñado a la empresa. Pero sabes qué pasa? Vas a amargarte unas ocho horas cuando menos. O vas a amargarte todo el día porque son personas que no te admiran y son personas que nunca te van a respetar. ¿Por qué? Por la confianza que existe. Porque si eres el cuñado, tú tienes la obligación de ayudarlo y sobre todo de conceder todo lo que él quiera. Permiso número uno, llegar tarde a la hora que él quiere. Hay una fiesta familiar y te va a faltar. El hermano te va a dejar de hablar. El hermano te va a gritar. El hermano no te va a respetar. El sobrino te va a decir que de dónde vienes. El sobrino te va a decir que se te subió. Tu hijo te va a reclamar el tiempo. Tu hijo te va a decir que porque tu hijo te va a decir, te va a reclamar tu hijo. Si tú algún día buscas trabajar a alguien que tú no vayas a admirar y que tú no vayas a respetar, porque recuerda esto, en un trabajo, en un trabajo no existe el cuñado, no existe el primo, no existe el hermano, no existe el, no existe en ese parentesco porque ese es un trabajo cualquier como otro. Entonces, si tú por ser el cuñado, tú por ser el hermano, no respetas las reglas de la empresa y tú no sabes realmente poner una raya, poner un límite, la verdad, se complica la vida muy feo. La vida se la van a complicar muy feo. Te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque te van a dejar de hablar. Vas a perder. Mira, yo he comentado en varias ocasiones que cuando tú quieres tener la libertad financiera, en este lado donde yo hablo, en este lado donde yo te platico, en este lado donde la mayoría de los seres humanos logran tener esa libertad financiera para tener un mejor vivir, cuesta sangre y pierdes mucho. Pierdes mucho. Se pierde mucho cuando tú logras ascender, a crecer, porque los que te rodean, llámense como se llamen, los que mencionamos y otros cuales que te rodean, siempre, siempre, siempre van a creer que tú por tener tienes el derecho de darles el tiempo necesario para comer, de dar, tienen el derecho que tú los dejes salir tarde, temprano, tienen el derecho de muchas cosas y están nada más en el pedir. Y vas a perder toda la relación si tú le exiges a un hermano y si tú a tu hermano le sabes que este voy a voy a llegar tarde porque se me hizo tarde y voy a llevar al chiquillo a la escuela y si tú le empiezas a decir oye, carajo, pues no llegues tarde. No, 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 no vale si te conviene y si no. Y te dejó de hablar. Te dejó de hablar. Nos ha costado mucho trabajo a muchas personas entender esa situación. Por eso muchas empresas familiares les cuesta mucho trabajo hacer ese rapor. Y una de las cosas que cuesta trabajo es porque no hay dirección entre la familia. Entonces tú nomás imagínate si entre la familia no hay acuerdos y no hablamos en el mismo idioma. ¿Quién va a ser su papel? ¿Quién va a ser esto? ¿Quién va a ser esto? ¿Quién va a ser esto? Y si no te respetan, mejor no trabajes así. Busca otro personal en donde la otra persona que tú vas a contratar, esa persona necesita el trabajo y esa persona te va a respetar. Y esa persona te va a obedecer. No contrates a personas que te vayan a hacer daño y que vayas a perder sus amistades. Esto lo vas a vivir afuera y si no, ya lo estás viviendo. Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, te insta a que persistas. Pero jamás en la vida desistas. Hay que convertir nuestras metas. Hay que sonreírle a la vida cuando más mal nos esté yendo. Hay que salir adelante trabajando porque es así como tú vas a ser exitoso. Exitoso se tiene que usted preparar para que esté preparado al éxito para cuando llegue una oportunidad, primo y prima, usted esté preparado al éxito. Pero para esto tenemos que estar preparados. Tenemos que trabajar nuestros sueños a pico y pala, noche y tarde. No hay fiestas, no hay cumpleaños. Sí es cierto, sí es cierto. Que tenemos que tener vida, claro, pero mientras hay que trabajar para tener el éxito. Y para crear todo eso, para crear todo eso, tenemos que crear nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Entonces vayamos a mirar en dónde estamos para crear esos nuevos hábitos y poder lograr. ser exitosos en la vida, poder lograr, estar preparado para poder nosotros pasar esa oportunidad y agarrarla. Sí, primo. Sí. Hay que persistir hasta alcanzar nuestra meta. Hay que insistir hasta lograr tener aquello que queremos tener. Lo que hoy empiece, usted termínelo. No lo deje a la mitad. Si va a leer un libro, termínalo. Si va a hacer un trabajo, termínelo. Pero lo más importante de esta segunda regla es, si usted no respeta a la persona y si usted, sobre todo, no admira a esa persona, no vaya a trabajar ahí porque va a costar, se va a perder. Así es que actitud mental positiva te invita a que trabajes en ello. Vayamos a trabajar en nosotros mismos para ser nosotros cada día más competentes. ¿Cómo? Bien. Yo te digo que día a día trabajo más en mí para competir conmigo mismo para mañana ser mejor. Es lo que hago. Y lo demás llega solo. Solo llega. No ocupas nada. Los tiempos de Dios son perfectos. Ni antes ni después. A la hora que tú necesitas. Y no vayas a renegar por lo que no tienes. Más bien trabaja con lo que tienes. Y empieza con lo que tienes. Lo demás te va a llegar solo. Dependiendo lo preparado que estés. Hay que prepararnos en la vida. Empieza a invertir tiempo. Empieza a trabajar en ti. Empieza a invertirle tiempo y dinero a este CPU para que tú hagas ese cambio en tu vida. Para que hagas esa conversión en tu vida. Invertamos pues tiempo que es lo más preciado. Y trabajarlo hoy, hoy, hoy. Acuérdate de esta regla. Acuérdate de esta regla. Acuérdate. La práctica hace al maestro. Yo no soy dueño de la verdad. Simple y sencillamente. Lo que aquí estás escuchando, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. La práctica, la práctica, la práctica es lo que hace al maestro. Aquellos errores que tú cometas todos los días va a ser cada peldaño por peldaño que tú vas a ser exitoso y que eso es lo que te va a llevar al triunfo. Todos los errores que cometas, todos los fracasos es aprendizaje, es aprendizaje. Bien, sigamos con la tercera. Cuando vayas a trabajar, busca trabajar con personas que disfrutes hacer el trabajo. Vamos al reverso. Mira, hay muchas empresas muy exitosas y mucho muy grandes. Hay empresas que deslindan las responsabilidades por ser tan grandes. Entonces tú sabes que hay director, que hay subdirector, que hay subgerencia y así sucesivamente va el organigrama en donde cada quien tiene su propia función. En donde cada quien sabe lo que hace. Ejemplo, en un grupo de una banda, cada quien tiene su función. No van a ayudarle al de la bataca, al de la batería y le dicen el de la guitarra. Préstalo para ayudarte, yo le doy. No, el de la batería sabe su función de trabajo. El de la guitarra sabe lo que tiene que hacer. El vocalista sabe lo que tiene que hacer. El de la tuba sabe lo que tiene que hacer. Es así como forman un equipo. Es así como forman un grupo. Y es así como juntos hacen lo que les apasiona. Porque no hay en una banda uno que no le guste bailar. No hay en una banda uno que no le guste tocar. Los que normalmente hacen equipo son aquellos personas que tienen algo en común, lo mismo que todos. Entonces tienen la misma sincronía y tienen la misma dirección. Van a un mismo objetivo y van a una misma meta y hablan en el mismo idioma. Cuando tú busques un trabajo o busques a alguien que haga semejanza a lo que tú sabes y vayas a cumplir ese sueño, esa meta, haciendo lo que te apasiona. Pues busca personas que hagan lo mismo, que les guste hacer lo mismo, para que tú nunca en la vida trabajes y para que vivas una armonía plena, porque todos van al mismo objetivo. Todos van a lograr lo mismo y todos hablan en el mismo idioma. Por eso habemos matrimonios. Habemos matrimonios que no funcionamos porque a mí me gustan los perros y a ella no le gustan los perros. A mí me gusta bailar y a ella no le gusta bailar. A mí me gusta estar entre la gente. A ella no le gusta estar entre la gente. Entonces te fijas, no hay semejanza. No hay dirección. No hay sincronía. No hay dirección. No hay meta. Así pasa cuando nosotros. Cuando nosotros no traemos rumbo. Y es así cuando perdemos el camino. Entonces, la número tres es cuando vayas a trabajar a un lugar, busca, busca trabajar con personas apasionadas como tú, con personas que sean artistas como tú, con personas que le guste lo que tú hagas para que tú jamás en la vida trabajes porque vas a hacer lo que te apasiona, porque me ha tocado a mí personas que andan buscando trabajo y que llegan y me dicen, sabe que oiga, deme trabajo de lo que sea, de lo que sea. Ya tengo tres meses sin trabajar y tengo tres hijos y primo, esa persona que busca trabajo y te dice que lo pongas a hacer de lo que sea, nunca va a ser el trabajo mejor ni nunca va a ser el trabajo que tú lo pongas a hacer bien porque es algo que a él no le gusta. Si tú lo pones a lavar el baño, él no lo va a hacer bien, lo va a hacer horrible. Si tú lo pones de albañil, la barda se va a caer porque él no sabe. Entonces, esa persona no la elijas. Tienes tú que buscar algo que a ti te guste, hacer empatía, hacer rapor y poder estar en el lugar que te apasiona. Si no, te va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay empresas grandes que tienen esas personas encargadas y ahí te va. La empresa te da buenas prestaciones, la empresa te da reparto de utilidades. Tú estás ahí por la empresa, porque la empresa paga muy bien. ¿Pero qué crees? Te tocó que la empresa puso a un encargado del grupo tóxico. Y si tú le caíste mal y si le empiezas y si te empiezas a pelear con el chef, que es ella, esa persona tóxica y más si esa persona no tiene tacto para comunicarse con terceros. Primo, tú vas a abandonar la empresa, pero no porque la empresa es mala. Se abandona la empresa porque la persona que tienen de encargado no puedes trabajar con ella. Y acabas abandonando la empresa. ¿Y quién pierde? La empresa. Porque la empresa, a mí me tocó vivir una situación. Te lo estoy diciendo, todo esto es experiencia. Te lo estoy platicando porque yo no tengo un speech, yo no tengo un escrito, yo no. Yo estoy aquí porque lo que yo te estoy platicando es lo que mi experiencia lo dicta. Entonces, yo trabajaba en una empresa en donde a mí me hacían un trabajo, pero cada vez que nosotros queríamos hablar con el dueño, el dueño nos ponía, hablen con fulano, ahí está fulano. Lo dejé para eso. Al grado de que el dueño ya no nos contestaba la llamada. Entonces, nosotros, como clientes, nos hizo la vida pesada esa persona que tenían de encargada. Nos entregaba como quería, nos trataba como quería, nos hacían como quería. Si la mujer venía de malas o el varón viene de malas, te va a tratar como quiere. Y lo que él diga es ley, porque está empoderado y el dueño. ¿Qué crees, primo? No aguantaste mucho y lo único que haces es retirarte. Cuando te retiras, viene. ¿Y por qué? Pues porque nunca pusiste atención, porque nunca pusiste atención a las peticiones, porque nunca pusiste atención a las necesidades. Pero ¿sabes qué? Posteriormente te das cuenta que no nomás fue el cliente. Posteriormente te das cuenta que ya se te salió un trabajador, que ya se te salió el otro trabajador, que ya no aguantó doña Pachita, que ya no aguantó doña Cuquita. Y se te va toda la gente. ¿Y sabes qué? Acabas tú, dueño de una empresa, corriendo a esa persona porque te diste cuenta ya tarde, sin gente y sin clientes. Y la corriste. Oh, guau. Cuando vayas a buscar un trabajo, hay que buscar un trabajo en donde a ti te apasione y te guste y que la gente haga lo mismo que tú, para que jamás en tu vida trabajes. Eso se vive afuera. Eso no lo vayas a vivir. Eso que te sirva de experiencia. Actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo, te invita a que trabajes estas, estas herramientas que te estoy dando. Número cuatro. El secreto está en trabajar el hoy. El secreto está en trabajar el presente. El secreto está así. Así vas a construir un mañana mejor. Es el mejor secreto que te recomiendo. Este secreto lo he descubierto por muchos años porque habemos personas que nos controla el pasado y habemos personas que nos controla el futuro y habemos personas que nos ponemos metas grandes y no. He entendido de una manera viviente, de una manera de ejemplo, he entendido que solamente trabajando hoy, el presente, tus quince horas que trabajes, tus diez horas que trabajes, tus ocho horas que trabajes, trabájalas, pero trabájalas muy bien. Tus dos horas que trabajas, trabájalas, pero trabájalas con muy buenos resultados. Mire, primo, nunca es nunca. Nunca, nunca es nunca. Usted tiene que empezar el día de hoy, primo, a trabajar el presente. Empiece a trazar desde la hora en que usted se levanta. Si usted se levanta y usted en dos horas logra tener sus mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, no sé, sus seiscientos, sus ochocientos pesos, entregándose en cuerpo y alma, trabajando sus ocho horas, trabajando sus diez horas, trabajando sus quince horas, porque ya no más trabaje, ya más de quince horas, usted ya no va a hacer lo mismo, usted ya va a estar cansado, no puede trabajar tanto. Entonces, recuerde que tenemos veinticuatro horas, ocho para dormir, ocho para trabajar y ocho para descansar. Dios nos dio veinticuatro horas. Entonces, están perfectamente diseñadas para terminar el día. Así es que usted tiene que trabajar cada día mejor el día de hoy para que así usted construya su mañana. Si usted el día de hoy, sus ocho horas, sus diez horas, sus quince horas, sus dos horas fueron severas, usted para mañana va a ser placentero. Pero si el día de hoy, sus ocho horas, ayer fui a un lugar en donde compré pollo y llegó una señora bien contenta y bien feliz y comentó, hola, hola, ¿qué haces? Nada, nomás vine a perder el tiempo, ya me quiero ir, pero nomás vine a perder el tiempo para que se me hagan las dos de la tarde para irme a recoger al niño. Nomás vine a perder el tiempo, primo. Así vivo yo muchos tiempos y así vivimos muchos y así vive mucha gente. Te respeto mucho y no todo gira a mi alrededor, pero si eres tú una persona que trabajas y te entregas en cuerpo y alma y con toda pasión el día de hoy, créeme que así como tú vas a vivir un mañana mejor. Ese secreto lo he descubierto porque he trabajado en eso. Yo leí un libro que dice, te lo recomiendo mucho, tiende tu cama. Y ese libro habla de pura disciplina, habla de un soldado que salió de Vietnam y platica cómo los soldados lo sumergían ahí en San Diego, California, en unos pantanos a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana, sin camisa. Y él dice, así es, construir el día, es la forma, construir el presente. Ese es el secreto. Dependiendo cómo nos entreguemos, cómo trabajemos, cómo nos preparemos, es así como vamos a alcanzar el éxito. El éxito se gana preparándose en la vida, entregándose en la vida, comprometiéndose en la vida. Es así como vamos a lograr ser exitosos. Es así como vamos a lograr tener aquello, trabajando a pico y pala, disfrutando lo que nos apasiona, disfrutando lo que hacemos, disfrutando el día maravilloso que Dios nos dio. Así pues, te invito el día de hoy, que construyamos este presente hoy para vivir un mañana mejor, para tener mejor calidad. Te invito de todo corazón que Actitud Mental Positiva se transmite todos los jueves. Todos los jueves, perdón, todos los miércoles, te pido unas disculpas, todos los miércoles de 10 a 12. Pero hemos tenido gran éxito en transmitir directo una hora y transmitirte lo que los jueves una hora compartimos en un programa nuevo que nos acaban de implementar que se llama Motívate con Arturo Ucaránza, el Primo. Hoy te agradezco de todo corazón que tú estés aquí escuchándome y te doy las gracias de antemano porque estás invirtiendo el tiempo en calidad de un buen programa. Esa es mi percepción y eso es lo que yo entiendo que esto es un programa bueno para ti y que si realmente a ti no te sirve, bueno, te pido que lo comuniques a terceros, que lo compartas con terceros y que si todavía no te suscribes, pues te pido que te suscribas y me gustaría que le dieras un tilín a la campanita, un me gusta para nosotros saber realmente si estamos haciendo un trabajo bien, un trabajo favorable y un trabajo que sirva a los demás. Te doy muchas gracias y voy a mandar saludos que creo que ya nos los mandó el buen amigo Israel. Deja ponerme mis otros dos ojos porque con cuatro veo mejor que con dos. Vamos a mandar un saludo con mucho gusto. Mira, te doy gracias por estar escuchando. Isabel, saludos para el Primo Arturo Ucaránza, saludos para el programa de hoy, aquí escuchando su excelente programa, muchas gracias, de antemano te agradezco. Maru Díaz, saludos al Primo Arturo, saludos para el programa de Actitud Mental Positiva. Carla, saludos para el programa desde Tlaquepaque para el Primo Arturo Ucaránza, un gran tema como siempre, saludos, muchas gracias, te agradezco mucho. Joel Navarrete, saludos para el programa desde la Ciudad de México para el programa, saludos para Arturo Ucaránza el Primo, muchas gracias. Oscar Martínez, saludos Primo Arturo, siempre adelante y a la mierda la mediocridad. Claro que sí, Primo, fíjate que yo a veces, y bueno, como lo he comentado en varias ocasiones, que he crecido por hambre y he llegado donde estoy porque he trabajado y he trabajado a pico y pala, no le hago daño a nadie, no hago un mal a nadie, simple y sencillamente trabajo para mí, trabajo para mí para tener una mejor vida, para tener una mejor calidad de vida, para compartirle a mis hijos lo que se puede hacer en la vida y compartirte a ti, en cuál tú puedes aprovechar el tiempo y la vida. Eso es lo que a mí me place, eso es lo que a mí me gusta. Y fíjate que eso yo lo digo tempestivamente a mí, a mí me traían limpiando chiqueros, a mí me traían haciendo trabajos gratis, nunca me pagaban. Y yo quedé harto y lo digo así, a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad, porque sinceramente esa palabra me salió de mi corazón cuando me ponían unos golpes ahí la vida y que fueron pruebas que gracias a eso, gracias a eso, soy quien soy. Gracias a eso formé mi carácter, gracias a eso soy lo que soy. Y agradezco mucho a mi mujer porque estoy contento de hacer lo que hago y que gracias al apoyo, que ella no se dio cuenta lo mejor que me apoyó o ella no se da cuenta que me apoyó. Mis hijos no se dan cuenta del apoyo tan grande que tengo con ellos, pero sí estoy satisfecho de lo que hago, sí estoy satisfecho de lo que soy, sí estoy satisfecho de lo que he logrado. Gracias, gracias a todos ustedes que me escuchan. Gracias a mi esposa, a mis hijos, gracias porque sin ustedes en lo principal, sin ustedes que me escuchan y sin mis hijos o mi esposa que me han apoyado incondicionalmente, créeme que y que yo tuve esas dos opciones que tú tienes, yo las tengo también. Esas dos opciones que tú tienes, yo las tengo también. Y yo las puse en práctica, la actitud y la fuerza de voluntad. Y tu servidor tuvo la fuerza de voluntad de salir del hoyo donde estaba para estar en el lugar donde hoy está. Te doy muchas gracias por escucharme. Te agradezco que estés invirtiendo el tiempo aquí en este programa de actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo. Y de verdad, de verdad, de verdad, Oscar, eso lo digo con mucho, como así como desesperado a la mierda, la pobreza y a la mierda, la mediocridad. Francisco, no, Manuel Robles, saludos para el programa. Saludos al primo Arturo por su programa. Saludos especiales por este excelente programa. Muchas gracias, Manuel. Francisco, saludos, primo. Todo un gran espacio desde Los Ángeles, California. Ahí te va el puño, primo. Ahí te va el puño, primo. Eso me quedó claro porque yo decía, ahí te va el putazo. Y entonces hubo una persona que me dijo, no, es que no se oye bien. Mejor di, ahí te va el puño, primo, por no decir otra cosa. Y entonces, ahí te va el puño, primo, por no decir otra cosa. Guillermina Larios. Guillermina Larios. Saludos, actitud mental positiva. ¿Cómo encontrar el ADN en las ventas, primo? Mira que eso se nace, pero también puedes desarrollar la habilidad de saber vender. El ADN en las ventas lo traemos mucho, lo traes tú. Es un don que muchos tenemos. La diferencia entre los que lo tenemos y lo que los desarrollamos es que el que lo desarrolla tiene miedo. Y el que lo traemos somos sinvergüenzas. O sea, no nos da pena llegar y ofrecer piedras con chocolate, como llegar y ofrecer un hotel, como llegar y ofrecer un yate. Y no nos da vergüenza que nos digan, ahora no, mañana sí, hoy no. Y no nos da vergüenza que nos den la espalda y no nos da vergüenza que nos, que no nos contesten. Y no nos da vergüenza que le digan, mañanitas. Y no nos da vergüenza que le digan, otro día. No nos da vergüenza. Pero el que desarrolla la habilidad y quiere tener el ADN en las ventas, simple y sencillamente, es un don que Dios nos da. Y tú lo puedes lograr y tú lo puedes tener y tú, está en tus manos. El día 3 vamos a hacer un taller que se llama El Arte de Saber Vender. Te esperamos ahí, el día 3 de febrero. Que estamos próximos ya, en donde ahí te ayudamos a desarrollar esa habilidad de la vergüenza, a desarrollar esa habilidad de las ventas y a desarrollar ese don que Dios nos dio. Porque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. Pero te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, Guillermina, te voy a decir una cosa. Hasta ahorita, que yo sepa que hay una empresa que te pague más. En donde tú puedes ganar más dinero logrando hacer una venta, no la hay. No hay una empresa que te pague lo que tú puedes ganar en un minuto vendiendo algo, en una hora vendiendo algo, en tres horas vendiendo algo. Y lo demás te sobra el tiempo de las 8 que tú le trabajas a esa empresa. No hay. Así es que, de verdad, me da mucho gusto que estén mirando este programa de Actitud Mental Positiva con Arturo Caranza, el Primo. Y que te voy a dejar aquí, te voy a dejar el programa de Motívate con Arturo Caranza. Eso lo transmitimos todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Te invito a que el día de mañana nos escuches. Motívate con Arturo Ucaranza, el Primo. De verdad, ahorita hay muchas formas de poder salir adelante. Hay muchas formas de poder escuchar personas como tu servidor. Hay muchas formas de poder transmitir. Hay muchas formas de poder crecer en esta vida que estamos viviendo. Hay muchas formas de crecer. Hay muchas formas de salir adelante. Pero está en ti. Tú eres el que tienes la pelotita. Está en ti querer crecer. Está en ti querer avanzar. Está en ti querer hacer esa conversión. Mira que hay muchas personas aquí que me están mandando saludos. Muchas gracias, de verdad. Gracias por estarte conectando en este momento con nosotros. Es un placer para mí estar aquí contigo y acuerda que el secreto de este, de esta vida es trabajar el presente y vamos construyendo en un mañana mejor, trabajándolo. Nos queda poco tiempo. Algo que quiero sugerir es que ya terminamos este mes de enero. Hoy estamos a día primero del mes de febrero y del año este en curso y te sugiero que empieces el día de hoy a formarte metas cortitas para eso que tú quieres hacer en tu vida. Fórmate una meta cortita para que tú puedas hacer realidad tu sueño, para que ese sueño se convierta en ese deseo que tú quieres ser, porque un sueño se convierte en un deseo. Hoy en día te invito a que empieces. Entonces, el número uno para que tú alcances tu meta, tu meta corta, es primero mirar qué hábito no te permite empezar esa meta. Corta, mediana o larga, de ti depende. Pero vamos a decir, yo tengo la meta de dejar de fumar. Entonces, ¿qué hábito mal no me permite? ¿Cuál es el sistema real que no me permite dejar de fumar? Para eso necesitamos crear una nueva meta. Digo, perdón, crear un nuevo hábito. Se me ocurre algo por lo cual yo fui fumador. Como yo dejé de fumar, fue, ok, si yo iba a querer fumar, yo iba y si el cigarro me costaba un peso, yo iba y ese peso lo echaba en un bote, por lo tanto ya no compraba el cigarro. Si mi meta es dejar de fumar, tengo que crear un nuevo hábito. Entonces, si voy a comprar esa cagua mentada que cuesta 20 pesos, yo la agarraba y echaba los 20 pesos al bote. Ese nuevo hábito lo creé. No me costó nada de trabajo porque acuérdate que tú y yo tenemos esto, es la verdad, comprende. Tú y yo tenemos dos opciones. Tenemos la actitud, que es un valor, no acción, la actitud y tenemos la fuerza de voluntad. Pero para eso se necesitan esos huevos de toro cebú, así de largo, se necesita mucho esfuerzo. Se necesitan ganas. Por ende, te sugiero que formes metas cortitas que las puedas lograr para que así formes el hábito de metas y de metas. Porque si te formas una meta larga, en un tiempo de un año, van a pasar muchas cosas que quizá no lo vas a lograr. Entonces, el hábito va a morir. Para eso, fórmate una meta, no sé, de juntar 10 pesos a la semana. Fórmate una meta, decir, bueno, me voy a ir caminando para no pagar al camión. No sé, no sé, no sé. Estoy nada más hablando a lo vago. ¿Va? Entonces, empecemos a trabajar nuestra meta. Actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo te invita. Y te insta a que persistas, resistas, pero que nunca en tu vida desistas. No sé si me di a entender. Hay que resistir a las adversidades de la vida. Aquellas pruebas que Dios nos pone. Aquellas pruebas que la vida nos pone. Insistiendo, persistiendo, comprometiéndonos, pero jamás de la vida desistas. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Hoy, mañana y siempre. Y diario, sonríele a la vida. Cuando comas frijoles, eruta pollo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, primo. Gracias por ver el video. Y ahora, recibamos a Arturo Caranza, el primo coach empresarial. Gracias por ver el video. 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 ¿Andas desmotivado? Eh, sí, es que ando desmotivado, no sé qué tengo, ando cansado, ando desmotivado. Primo, quiero decirte que siempre hay un motivo para que tú andes desmotivado. Motívate, motívate y motívate. Eso es que hay un motivo por lo cual tú tienes flojera. Hay un motivo por lo cual tú tienes sueño. Analiza. Si tú andas cansado el día de hoy es porque te dormiste tarde. El sueño es fundamental en nuestra vida. Cuida mucho tu vida. Tu vida es tuya. Mantente alerta porque siempre hay formas de salir adelante. Adelante, siempre hay formas de salir de la obscuridad. Cuida tu vida. Mantente alerta porque no sabes en qué momento la vida te pone un obstáculo. No sabes en qué momento la vida te pone una prueba. Pero siempre hay una salida en la vida. Siempre, cuando más oscuro estés ahí, siempre va a haber una luz que filtre esa obscuridad para que tú salgas de ese lugar. Alerta, primo, con la vida. Alerta, primo, con la vida. La vida es tuya. Y nada más que tuya. Así es que quiero decirte que no podemos vencer la muerte. Porque es el único futuro que existe. Pero sí, quiero decirte que sí puedes vivir tu vida plena. Quiero decirte que sí puedes vivir tu vida en paz. Quiero decirte que sí puedes tener el control de tu propia vida. ¿Cómo? Bien. Vamos a decir que si nosotros sabemos que lo dulce, que el asalado, que el pan, que esa comida, que nos envejece y que nos hace daño, lo podemos evitar. ¿Qué estamos haciendo? Cuidando nuestra vida. ¿Cómo? Si nosotros sabemos que fumar es malo, que emborracharnos es malo, que hacer cosas de esas es malo, que envejece nuestra vida y que nos lleva a una vida mal. ¿Qué hacemos? Cuida tu vida. Así es como podemos cuidar nuestra vida. Así es como podemos construir el presente para vivir mejor cada día. Esto que te estoy platicando lo vivimos cada día. Esto, si tú lo aplicas, el Motívate con Arturo Caranza, el primo, cotidianamente, créeme que vas a tener un mejor presente y así vas a vivir un mañana mejor. Cuida tu vida, primo, porque la muerte no la podemos vencer y nosotros morimos por sí solos. Claro, primo, por cómo nos alimentamos, por cómo nos estresamos, por cómo nos drogamos, por cómo vivimos detrás de una moneda. Quiero decirte que el rey miraba diario a un par de personas, diario cantaban por la mañana y canti, canti, bien felices y cha, 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 y canti, cante y felices. Entonces el rey le dice a su, a su, a su capataz, oye, no entiendo por qué ellos son tan felices. No entiendo, necesito que busques una forma para saber cómo ellos viven tan felices. Porque yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir en paz. Porque vemos personas que nos atamos porque nuestras creencias nos limitan, porque tenemos dinero pero no somos felices, porque tenemos una carrera y no somos felices, porque tenemos y no somos felices, porque tenemos y no somos felices. Entonces el rey tenía todo, tiene todo, tenía todo en ese momento y dijo, bueno, yo quiero saber por qué ellos son tan felices. Yo no lo soy, yo tengo todo y no soy feliz. A ver, investiga tu capataz, qué es lo que les hace falta a ellos para ser felices. Entonces el capataz le dice, señor, pues nomás dígale que les va a entregar 100 monedas de oro y entréguele 99. Y así fue como se dio cuenta el rey, porque no era él feliz y porque los otros eran felices. Entonces el capataz llega vestido de indito y le dice, ¿sabes qué? Aquí te traigo, le dice al par de personas, aquí te traigo una bolsa llena de dinero, son puras, puro oro, son monedas de oro y te entregué 100 monedas de oro. Cuéntalas, en otros días más voy a venir a traerte otras 100 monedas de oro. Si tú cuentas las 100 monedas de oro y están bien, te voy a traer otras 100 monedas de oro y está bien, yo te voy a regalar las 200 monedas de oro. Bien, se va, se retira esa persona y resulta que el par contaron las monedas y le faltaba una. Entonces uno le echa la culpa al otro que la agarró y el otro le echa la culpa al otro que la agarró. ¿Sabes cuándo fueron felices? Nunca. Así somos los seres humanos. Cuando buscamos el dinero, cuando damos detrás del dinero, cuando nos estresamos por un peso, cuando nos andamos matando por un peso, nos estamos estresando por una herencia, nos estamos peleando por una herencia, nos estamos peleando por dinero. ¿Y sabes qué? Cuando el dinero llega a tus manos y te das cuenta que tienes dinero y tú no estás preparado como esas dos personas que recibieron las 99 monedas de oro, tú no estás preparado, pues no sé si es una mala comparación, pero con el respeto te lo voy a decir. ¿Has visto ladrarle a un perro? ¿Has visto ladrar a un perro detrás de una llanta? Vas por la calle y vas manejando y el perro va ládrele, ládrele, ládrele a la llanta. Y entonces cuando llega el perro y le ladra la llanta, ¿qué hace? Se regresa, ¿verdad? Porque no mordió la llanta. Así somos nosotros los seres humanos con el respeto que me mereces. Estresados toda la vida y morimos por sí solos porque la vida es nuestra. La vida es mía y empiezo a trabajar en mi propia vida buscando la manera de vivir lo más cortito que se pueda a lo mejor. Porque habemos personas que no tomamos agua, tomamos otro producto. Y mira, te voy a decir algo muy sencillo. Hace muchos años, una de mis hijas pequeña, le empezamos a dar puro jugo, puro jugo, puro jugo. ¿Y qué crees? Los dientes se le pudrieron. Y después ya no podía comer porque los dientes los tenía podridos. Cuando fuimos al dentista nos dijo, es que no toma agua, toma puro jugo. Y todo lo dulce le afectó en los dientes y tuvimos que ponerle dientes de platina para poder que ella comiera alimento. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo? Pero ¿qué crees? ¿Qué crees, primo? No vamos a poder vencer la muerte. Pero sí, eso es algo que tenemos seguro. Ese es el futuro, porque todos lo tenemos seguro. Ese es el futuro que nos corresponde. Pero a ti te corresponde trabajar el presente, vivir el presente y actuar en el presente para que tengas un mañana mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar a trabajar en los malos hábitos. Empieza a buscar tus malos hábitos. ¿Por qué crees que muchas personas renegamos? ¿Por qué crees que muchas personas vivimos la manera después de? ¿Por qué tenemos que empezar a alimentarnos sano, comer sano, beber sano, después de que nos detecten un diabetes? ¿Por qué tenemos que dejar de fumar después de que nos detecten un cáncer? ¿Por qué tenemos que dejar de tomar después de que nos detecten que estamos malos del riñón? ¿Por qué no cuidar tu vida? ¿Por qué no cuidar tu vida? La vida es tuya. Analiza este comentario. Y recuerda que todo tiene un motivo. Todo tiene un motivo. No rompo ese paradigma de muchas personas que hablan y dicen que estoy desmotivado. No, hay un motivo por lo cual tú estás desmotivado. Hay un motivo por lo cual tú estás en una depresión. Hay un motivo por lo cual tú estás en una ansiedad. Hay un motivo. Imagínate nada más cómo iban desmotivados. ¿Qué motivo tenían las personas que secuestraron el avión y que se estamparon en las torres gemelas? ¡Ah! ¡Me voy a matar! ¡Ah! Había un motivo por lo cual ellos se iban a estampar. Y había un objetivo. Imagínate cómo iban desmotivados. Hoy en día, hoy en día, tú tienes que trabajar el presente. Tu vida es la vida. Y la vida es corta. Disfrutémosla pues. Disfrutemos el presente. Si vas a empezar a terminar. Si vas a empezar un proyecto. Si vas a empezar a hacer algo en tu vida. Terminalo. No lo dejes a la mitad. No lo dejes a la mitad. Tu vida es tu vida. Y hay que entenderlo así. Las cosas. Hay que intentarlas. Hay que ir a buscarlas. Hay que hacer algo para que las cosas sucedan. Porque habemos personas. Que nos quedamos a medio surco. Habemos personas. Que no entendemos. A dónde vamos. Habemos personas. Que no sabemos. Lo que queremos. Y entonces. Empezamos una cosa. Y no nos gustó. Empezamos una carrera. Y no nos gustó. Empezamos un proyecto. Y no nos gustó. Y lo estamos dejando. A mitad. A mitad. Y a mitad. Porque no estamos seguros. De lo que verdaderamente queremos. De nuestra vida. Y no sabemos. Y es un velero. Y es un. Y es un barco. Sin vela. Motívate con Arturo Caranza. El primo. No hay rumbo. Busquemos pues esa manera. De qué es lo que realmente nos está controlando. Porque si yo empecé este negocio. Si yo empecé este trabajo. Si yo empecé a querer aprender aquí. ¿Qué nos está controlando? El no saber a dónde ir. Eso nos controla. Busquemos. Busquemos ahorita en este momento. ¿Qué es lo que a ti te está controlando? Bien. Si yo soy una persona. Que no termino el proyecto. Si yo. Si yo soy una persona. Que no termino lo que empiezo. Entonces. A mí me está controlando. El no saber. Qué es. Lo que yo quiero. Y no sé. A dónde voy. Eso me está controlando. Eso me está atando. Eso me está jalando. Eso no me permite pasar. Eso no me permite ser comprometido. Eso no me permite ser atrevido. A ti. ¿Qué te está controlando? ¿Te está controlando tu novia? ¿Tu novia te dice que no puedes? ¿Tu pareja te dice que no es lo correcto? ¿Tu hermano te dice que estás loco? ¿Tu primo te dice que no se puede? ¿Quién te está controlando? ¿Quién te está controlando? Hay cosas. Que te controlan. Hay cosas que te controlan. Y número uno. Habemos personas. Que nos dedicamos. A emprender. Habemos personas. Que nos dedicamos. A explorar. Habemos personas. Que nos dedicamos. A aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay algo. Que nos controla. Habemos personas. Que queremos hacer eso. Pero ¿qué crees? El enojo nos controla. El enojo nos controla. La ira nos controla. Nuestro temperamento nos controla. Y por eso no terminamos. Nos da coraje. Con nuestra propia persona. De no poder salir de esa obscuridad. De no poder salir de ese pantano. De no poder salir de esa atadura. De no poder salir de esa cárcel. Porque nos controla la ira. Porque nos controla el temperamento. Porque nos controla el coraje. Porque nos controla el rencor. Y no podemos salir de ahí. Porque la ira nos controla. Porque no podemos tener una negociación. Porque no tenemos tener. No podemos tener una conversación. Porque la ira nos controla. El enojo nos controla. El odio nos controla. Y el rencor nos controla. Por eso no vamos a poder salir de ese hueco. Porque no sabemos escuchar al otro. Porque no entendemos la realidad. Porque no sabemos lo que queremos. Y porque todavía ni nos dicen las cosas. Y ya. Y ya estamos diciendo que no. Que no. Y entonces nos controla la ira. Y es cuando nosotros le cargamos la mochila al otro. Le cargamos el moral al otro. Y es cuando nosotros juzgamos al otro. Pero le estamos cargando todas las pulgas a ese. A ese. A ese. Dicen. Le estás cargando las pulgas todas a esa persona. Porque tú le estás dando la maleta. Tú le estás dando la mochila. Y tú lo estás culpando de todo. ¿Sabes por qué? Porque la ira te controla. El odio te controla. El coraje te controla. Y el rencor te controla. Y sobre todo. Si tienes esa idea rancia. De decir. Así soy de orgulloso. Yo soy muy orgulloso. Wow. Wow. Tengamos presente. Quien nos controla. Construyamos el presente. Para vivir. Un mañana mejor. Y habemos personas. Que sabemos donde estamos equivocados. Habemos personas que sabemos. En donde está el error. Pero por la palabra rancia. Que usas en la vida. No das el siguiente paso. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. El orgullo. Es para la persona. Que tiene miedo. Confrontar la verdad. El orgullo. Es para esa persona. Que renuncia a la verdad. Y tiene miedo. A perder. Lo que él cree. Que tiene ganado. Cuando. ¿Qué crees? No tiene nada. Así. No soy dueño de la verdad. Pero en sí. En sí. Creo. Que si tú analizas esto. Vas a coincidir. Tengamos presente. Que vida solo hay una. Tengamos presente. Que es nuestra vida. Porque finalmente. ¿Quién es el que se hace daño? Yo. Si a mí me controla la ira. Si a mí me controla el odio. Si a mí me controla el rencor. Si a mí me controla el orgullo. ¿Quién se hace daño? Yo no arreglo nada de mi vida. En lo particular. No arreglo nada de mi vida. Viviendo con eso. Que me controla. No se arregla nada. Al contrario. Lo empeoro. Al contrario. Lo empeoro. Pero no arreglo nada de mi vida. Más sin embargo. La vida es única. Más sin embargo. La vida es única mía. Y la cuidaré. Al máximo. Porque es el único templo. Que Dios nos dio. Y de mí depende. Qué vida. Orgada. Qué vida. Amargada. Qué vida. Pesimista. Qué vida. Negativa. Voy a vivir. En lo particular. Así es que. Hoy. Motívate con Arturo Caranza. El primo. Te insta. A que vivas la vida. A que construyas el presente. A que vivas hoy. En el ámbito que te encuentres. Motívate. ¿Cómo andamos con tiempo? Busquemos. Si nos controla el dinero. El dinero. El dinero. Es una expansión en la vida. Tengamos mucho cuidado. El dinero. Es una expansión en la vida. El dinero. Tengamos cuidado. Porque si es el dinero. El que nos controla. Nos controla. Hay. Siete pecados capitales. Tengamos cuidado. Vale. Número uno. Es la ira. Número dos. Es la gula. Número tres. Es la mentira. Número cuatro. Es la avaricia. Entonces. Si hay algo que nos controla. Y vamos a decir. Que es el dinero. La avaricia. Es uno de los siete pecados capitales. Hay que ser ambiciosos. Sí. Ambiciosos. Hay muchas personas. Que a mí. Me dicen. Que si es bueno. Ser ambicioso. Y yo le digo que sí. Porque yo soy una persona. Ambiciosa. Pero. Hay muchas personas. Que confunden. Que confunden. Lo ambicioso. Con la codicia. Y son cosas muy diferentes. El tener una ambición. El tener un sueño. El tener una ilusión. En la vida. Es bueno. Es sano. Es correcto. No soy dueño de la verdad. Pero analízalo. Pero la codicia. Es muy diferente. Nada que ver con la ambición. Y habemos personas. Que las confundimos. Pero. El dinero. Es una expansión. En la vida. El dinero. No es religión. Y recuerda. Esto. Recuerda esto. El rico. No es rico. Por dinero. El rico. Es rico. Por la esencia. De la persona. Por la humildad. De la persona. Por lo honesto. De la persona. Por lo responsable. De la persona. Por lo comprometido. De la persona. Por eso. El rico. Es rico. Pero no es porque. Lo haga rico. El dinero. El rico. Es rico. Por el ser humano. Tan bueno. Que es. Y por consecuencia. Pues. Le llega. En abundancia. Todo. Porque. Quiero decirte. Que el dinero. No se consigue. A costa. De haciendo el mal. Del otro. El éxito. No se tiene. Haciéndole el daño. Al otro. El dinero. Es una expansión. En la vida. Entonces. Si yo soy una persona. Que soy. Mala persona. En la vida. Y tengo dinero. ¿Cómo voy a ser. Mañana? Pues. Más. Malo. Pero si yo soy. Una persona. Humilde. Y sencilla. Con dinero. ¿Cómo voy a ser? Pues. Más. Humilde. Y más sencillo. El dinero. Nada más. Empodera. Y es una expansión. En la vida. Una persona. De mala fe. Con dinero. Va a ser. Más. De mala fe. Si a ti. Te está pasando. Que te controla el dinero. Hay que dejar. Que la vida fluya. Todo llega. En su momento. En su momento. Eso. Me queda. Muy claro. He vivido eventos. El cual. Me le he arrodillado. A Dios. He vivido eventos. El cual. Me leí. Con mi señor. Dios padre. Y no me llega. Mañana. Ni en el momento. Todo. Me llega. En su momento. Todo. Llega. En su momento. Porque. Porque. Los tiempos. De Dios. Son. Perfectos. Hoy en día. Analiza. Ese comentario. Que es lo que a ti. Te está moviendo. Que es lo que a ti. Te está controlando. La vida es tuya. Úsala para ti. Úsala para el bien vivir. Úsala para el bienestar. Úsala. Para. Convertirte. En ese ser humano. El cual fuimos enviados. Para cumplir una misión. Nos controla el esposo. Nos controla la novia. Nos controla el amigo. Nos controlan las decisiones. Nos controlan las creencias. Nos controla el miedo. Que nos controla. A ti y a mí. Que nos controla. Es tu vida. No se la pongas en manos de otro. Trabaja el presente. Para que vivas mejor. Trabájalo presente. Para que tengas un mañana mejor. Motívate con Arturo Carance. El primo. Y hay un motivo. Por lo cual estoy aquí. Así es que. Espero. Y esto. Te sirva. De una manera. En que hagas una conversión. En tu vida. Para nosotros. Para nosotros. Poder. Para nosotros. Poder. Librarla. Para nosotros. Poder. Dar el siguiente paso. Para nosotros. Poder. Salir. De esa atadura. Para nosotros. Poder. Salir. De eso. Porque es la vida. Cuida tu vida. Muy bien. Porque es la vida. La que te pone las pruebas. Tú y yo necesitamos. Para eso. Resistir. A las pruebas. Y las adversidades. Que la vida te pone. Para empezar. La vida te va a dar. Un ladrillazo. En la cabeza. Y la vida te va a dar. Una prueba. Pesada. En tu camino. Y la vida te va a poner. Un piedronón. En el camino. Pero tú. Tienes que resistir. A ese tormentón enorme. Que por falta de preparación. No. Estás preparado. La vida te puso esa prueba. La vida te puso esa piedra. La vida te puso esos vidrios. Para que camines en ellos. Para salir ahí. Tienes que resistir. A esa adversidad. Que la vida te da. Resiste a las adversidades. Porque después de la tormenta. Viene la calma. Y después de la oscuridad. Sale el sol. Resiste. A eso. Y verás. Que tu mañana. Va a ser mejor. Trabajando. El hoy. Saludos a alguien. Todo bien. Todo bajo control. Te doy gracias. Por estar escuchando. Este bendito video. Te doy gracias. Por escucharme. Y estar invirtiendo. El tiempo. Porque ya eres un ganador. Porque ya eres un triunfador. Si tú estás escuchando. Este video. Porque tú y yo. Tenemos algo en semejanza. Tú y yo. Queremos aprender del otro. Por eso estás invirtiendo el tiempo. En este video. Tan importante. Que te va a dejar valor. En esto. Que vas a aprender. En esto. Que vas a construir hoy. En esto. Que espero. Y te sirva de mucho. De verdad. Te felicito. Por estarme escuchando. Acuérdate. Que no hay que dejar mitades. Si tú empezaste a escuchar. Motívate con Arturo. Ucranas el primo. Términalo. Términalo. Porque si eso. Te está. A ti atando. Y si eso. No te permite. Y si eso. Te controla. El tiempo. Te controla. Ubícate. En este momento. Porque habemos. Muchas personas. Que tenemos. El control. De la tele. Y le ponemos a una. Y nomás. Escuchamos la mitad. De otra canción. Y estamos. Cámbiale. Y cámbiale. Y cámbiale. Y cámbiale. Ten mucho cuidado. Porque el tiempo. Te está controlando. El tiempo. Te va a controlar. Y habemos personas. Que no vemos. Programas completos. Habemos personas. Que no escuchamos. La música completa. Habemos personas. Que no leemos. Un libro completo. Habemos personas. Que no nos quedamos. En una fiesta completa. Habemos personas. Que nos controla el tiempo. Ten mucho cuidado. Porque si eso. Te está controlando. Analiza. El por qué. No estás triunfando. Analiza. Por qué. No estás. Siendo exitoso. Analiza. Por qué. Tu tiempo. No. Te da resultado. Analiza. En qué. Te está controlando. La vida. Analiza. Todo. Eso. Ten mucho cuidado. Porque no te das cuenta. Que este aparatito. Te está haciendo. Perder el tiempo. En nada. Y no estás teniendo. Buenos resultados. La tecnología. Ha avanzado. El ser humano. Evolución. El mundo. Cambia. Porque tú no cambias. Si la. Si la. Si. Si la tecnología. Avanza. Si el mundo. Cambia. Y el ser humano. Evoluciona. Qué te está pasando a ti. Qué te está controlando. Tu vida es tu vida. Cuídala. Qué te está controlando. Analiza. Tan importante. Qué es para mí. Y para ti. Para ti. Y para mí. Número tres. Dijimos que teníamos que resistir a nuestras adversidades. Voy a platicarte. Parte. De la vida. De un servidor. Hace muchos años. Cuando yo tenía. Qué te gusta. Trece. Catorce años. Entré a trabajar. A un hotel de Puerto Vallarta. Mentado Rosita. El que está al entrar en Malecón. Y recuerdo mucho. Pero mucho. Que yo deseaba hablar inglés. Y recuerdo mucho. Que yo deseaba estar en otra situación. Y no en la que me encontraba. Yo quiero confesarte. Que yo fui. Mozo de limpieza. De ese hotel. Y yo le bajaba toda la ropa a las camaristas. Yo bajaba toda la basura a las camaristas. Yo subía toallas y ropa. A las camaristas. Pero siempre en mi mente. En mi mente. Tenía una idea. Yo siempre la idea que tenía. Es que yo quería ser empresario. Y ahí nació mi sueño. Y me di cuenta que. Que si podía ser empresario. Porque yo descubrí mi vocación empresarial. Vendiendo paletas. En tercer año. En cuarto año. La maestra Elsa me sacó a vender paletas. En el recreo. Y ahí descubrí mi vocación empresarial. Pero en el lugar donde yo vivía. Yo brillaba. Yo era un buen vendedor. Tú eres un buen. Tú eres una persona que brillas. Tú eres un diamante en negro. En bruto. Pero acuérdate que el diamante. Se tiene que pulir. Para vida de yo estar frente aquí. Yo necesité salirme. Porque yo brillaba. Yo era como la luciérnaga. De noche brillaba. Pero había. Había un perro. Había un sapo. Que me quería matar. Porque yo brillaba. Y ese sapo. Y ese perro. Que me miraba a brillar. Y que yo platicaba. Que yo quería ser quien quería ser. No me permitía crecer. Eran los opinólogos. Eran las personas que no creían en mí. Eran las personas que no le convenían. Que yo me les fuera. Porque me traían trabajando gratis. Me ponían a limpiar chiqueros. Me ponían a trabajar en los ranchos. Y no me daban un peso. Por lo tanto. Yo les platicaba. Que quería salir de Méndigo. Que quería salir de ese lugar. Que yo ya estaba harto. De limpiar chiqueros. Y que nadie me daba un peso. Ni para tragar. Y ellos me decían. Que yo no podía. Y que con quién me iba a ir. A Puerto Vallarta. Y que qué iba a hacer yo. A Puerto Vallarta. Y que me iba a morir. En Puerto Vallarta. De hambre. ¿Sabes por qué? Porque no les convenía. Que yo me les fuera. Y porque me traían en chin ahí. Labrando la tierra. Cargándome la bomba. Trabajando a riegue y riegue. Borrando. Cultivando. No les. A ellos no les convenía. Yo brillaba. Yo tenía mente brillante. Nomás necesitaba que alguien me puliera. Me fui a trabajar. Me salí del rancho. Me fui a trabajar a ese lugar. Y ahí vi el mundo diferente. Ahí fue donde conocí el teléfono. Porque fue cuando yo llamaba. Y pues me daba vergüenza. Y una prima hermana. Que respeto mucho. Que admiro mucho. Que quiero mucho. Y que espero nunca fallarle. Ella me adoptó. Ella me permitió vivir en su casa. Ella me dijo. Vente. A mí en aquel entonces. Me pagaban. No sé. Setenta y cinco pesos. A la quincena. Y nunca me permitió. Que le diera un peso. Para la comida. Siempre. Ayuda a mi tía. Dáselos a mi tía. Y fue así. Como yo. Salí. De esa obscuridad. Tú brillas. Tú eres chingón. Pero necesitas. Tienes. Resistir. Como resistí. A las habladas. Como resistí. A todas aquellas personas. Que me usaban. Que me ocupaban. Que abusaban. Por no tener padre. Por ello. Yo te digo que un hijo sin padre es una casa sin techo, todo le llueve, por donde quiera le entra el aire, por donde quiera le llueven los chingadazos, porque si yo hubiese tenido a mi padre no me hayan tratado, pero ¿qué crees? Te tengo una noticia, si a mi me controla eso, estoy mal, porque habemos personas en la vida que nos controla el pasado, aguas, pay attention dijo el gabacho, pay attention primo, motívate con Arturo Ucaranza el primo, eso le agradezco a la vida y a Dios que me lo puso en el camino, porque fue así como yo fortalecí mi carácter, fue así como yo forjé mi carácter, fue así como yo soy quien soy, fue así, fue así. Entregándome en cuerpo y alma y con toda pasión a lo que hago, fue así, ten miedo que no te controle el pasado, ten miedo que no te controle la ira, ten miedo que no te controle el dinero, ten miedo que no te controle la avaricia, ten miedo a que no te controle nada. Resiste a las adversidades que la vida te pone, resiste a las adversidades que Dios te pone, prepárate, prepárate, hazlo, 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 hazlo y es así como tú vas a crecer. No soy dueño de la verdad, hazlo, practícalo, trabaja en ti y es así, es así como muchos sin tener estudios, sin estar preparando, por la pura actitud salimos adelante, por la pura actitud crecemos, por la pura actitud somos quien somos. Porque habemos personas que no tenemos estudios, habemos personas que no nos gusta estudiar, pero por la actitud, por la pura actitud estamos ahí. Y habemos personas también con alto nivel de escolaridad, pero por la actitud no crecemos, con todo el respeto que me mereces, porque te voy a respetar hoy, mañana y siempre. Y no quiero decir que el estudio es bueno o es malo, no. Simple y sencillamente fue de la manera que me sorprendió la vida. Y no quiere decir que a ti te sorprende igual, si no le pones los mismos huevos que le pone el otro. Esos huevos de toro. Sí, primo. Sí. Tuve que ser destruido primero para ser construido. Y es así, el cual no te puedo decir que no cometo errores, porque soy ser humano y no tengo un instructivo como lo tiene este para estar preparado. Porque la vida no te da un instructivo, naciste desnudo, encuerado y lo único para tener tu vida fue una nalgada y empezaste a llorar. Fue el primer valor de tu vida para saber que estabas en este mundo. Así es que no tenemos un instructivo. Soy ser humano, cometo errores, puedo estar hablando de una cosa, pero puedo estar haciendo otra. Soy ser humano, que te quede claro. Y por el hecho de estar aquí y estar hablando como hablo, no quiero decir que no cometo errores y no estoy exento a los errores, porque cometo errores. Pero sí te sé decir que si no hago el ridículo, no es ridículo. No es ridículo, atrévete a hacerlo, atrévete a hacerlo, hazlo ya y no dejes a mitad nada. Si vas a empezar a leer un libro, termínalo. Si vas a ir a un trabajo, termínalo. Si vas a escuchar una canción, termínala. Si vas a estar en un negocio, termínalo. Pero nunca, de los nunca, permitas que te controle el tiempo. Termina. Factor fundamental en la vida, termina. Lo que todo empieza, todo acaba. Y por último, porque creo que ya el tiempo se nos acaba. Motívate con Arturo Ucaranza, el primo, y si esto te está generando energía, si esto te está generando, motívate con Arturo Ucaranza, el primo, te genera valor. Compártelo con los demás, divúlgalo con los demás, háblalo con los demás. La intención es sana, la intención es buena, la intención es que te llegue, la intención es dar lo mejor de sí, la intención es hacer lo que me apasiona. La intención es transmitir esas experiencias, el cual te pueden servir, para que tú no hagas lo mismo. Si eres tú, si eres tú esa persona que andas buscando el cambio y estás escuchando este bendito programa de Motívate, te pido que te suscribas por las redes sociales y que nos mandes un WhatsApp. Vamos a tener un taller que empieza el día 3 de febrero. Es viernes. Vamos a impartir un taller de 12 viernes para poderte dar las herramientas necesarias y para poderte ayudar a desarrollar la habilidad de saber vender. Porque es un arte saber vender en la vida. Porque no hay rico que no sepa vender. Es así como tú y yo vamos a aprender juntos el arte de saber vender. Comunícate por las redes sociales, mándanos un WhatsApp a este número que aparece en la pantalla para poder apartar. Solamente vamos a aceptar 22 personas para poder trabajar arduamente y para poder aprovechar realmente eso que todos necesitamos para tener esa libertad financiera. El arte de saber vender es esencial en nuestra vida. Y hoy en día sugiero que si eres como un servidor que no tiene estudios y que no llegó a un alto nivel de escolaridad, hoy en día sugiero pues que emprendas algo y que aprendas un oficio. Aprende un oficio. Y así, junto con nosotros, dándote las herramientas, aprendiendo tú el oficio, te vamos a canalizar a que tengas esa libertad financiera. Ahí te vamos a canalizar finalmente para que tú tengas esas ventas. Porque recuerda, no hay imperio sin ventas. Y quédate con esto que te voy a decir. No pases en tu vida. Cuida tu vida. Porque la vida es tuya. Y para cuidar tu vida, ya dijimos todo lo que tenemos que pasar. Pero sugiero que no pases tu vida perdiendo el tiempo en otra persona. No pases tu vida perdiendo el tiempo y mucho menos y mucho menos perdiendo tus energías en otra persona. No lo hagas. No pierdas tu tiempo. No pierdas tus energías para quedar bien con terceros. No pierdas tu tiempo. No pierdas tus energías para quedar bien con otro. No pierdas tu tiempo. No pierdas tus energías para ser aceptado por otro. No lo hagas. No lo hagas. Si hay una persona que realmente no te valore, déjala fluir. No te aferres. No te aferres. Que fluya. No es para ti. Y también no pierdas tu tiempo y tus energías esperando el bien del otro. Tú haz lo tuyo. Trabaja en ti y verás y verás que el éxito se admira y el fracaso se cuestiona. Trabaja en ti. Trabaja el presente para que tengas un mañana feliz. Empieza a hacerlo hoy mismo. Construye tu presente para que tengas un mañana feliz y para que vivas plenamente. Construye tu presente hoy para que tengas un mañana mejor y es así como tengas una vida placentera y feliz. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Un abrazo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. La mejor herencia que podemos dejar siempre a nuestros hijos es la educación. Debemos preocuparnos por brindarles otras oportunidades a ellos. Por eso es que los invitamos a nuestros talleres de emprendimiento en donde ellos podrán desarrollar su creatividad y además todo el tiempo podrán estar aprendiendo sobre la estructura básica de una empresa. Hablamos el Capi González por supuesto desde Centro CEM vengan acompáñennos estamos aquí en este taller de emprendedores con la maestra Susana Fichardo porque los pequeños están haciendo creatividad este tablero de visión para que los pequeños puedan desarrollar ideas toda la parte de los sueños y bueno justamente lo que estamos viendo así que acompáñennos aquí por supuesto Centro CEM Capi González Arturo Caranz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es así como estamos haciendo estos jóvenes emprendedores a que cada día vayan haciendo una conversión en ellos mismos en unas 8 semanas más vas a mirar la transformación de estos jóvenes que hoy en día están trabajando para hacer cada día mejor cada día mejor cada día mejor y para poder tener a un futuro un mejor estilo de vida es por ello que te invitamos a que te inscribas estés aquí con nosotros para que tus hijos cada día se estén preparando preparando y preparando para que tengan una mejor calidad de vida un saludo donde quiera que estés y que Dios te bendiga